Hola, yo vengo premiando la fidelidad, les doy 500 barros y me dejan revisar su celular No, 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 así estamos bien, así estamos bien Ah, chinga, no, sí, revísenle el pinche celular No, no, en serio, así estamos bien Que se lo des, hombre A ver, ¿Quién es Caroline y por qué le dices? Ese paquetote es mío No, es una amiga, es una amiga, es una amiga ¿Cómo pudiste, Caroline? Porque aquí en una conversación dice Me encantó lo de anoche No, 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 es que, es que hizo unos hot cakes y estaban muy ricos ¿Y ellas dos quiénes son? No, no, son unas amigas, son unas amigas ¿Ya parece desfile esa madre, ño? Ya, son unas amigas solamente, misha, solamente son unas amigas, ya A ver, también saca tu celular, a ver, soy muy fiel No, ni madres, yo no estoy jugando A ver, sácalo, amiga, es tu turno No, ni madres, yo no saco nada Bueno, amigos, este video llega a 60.000 likes 60, o sea, 60.000 likes, amigos, así que ya dejando tu like Vamos a hacer un beso por kill Pero, pero... O algo así, amigos, algo así Y sí, amigos, el día de hoy vamos a hacer este reto Que la verdad que... Que no voy a matar a nadie, güey Jajaja O valió verga, no estás viendo, pues Pero amigos, y ustedes dirán ¿Cuál amiga, ya diré? ¿Cuál amiga? Si tú no tienes amigas Eso es verdad, o sea, yo no tengo amigas Pero... Pero aquí hay una Me sale por qué a ti Dale olor a mierda Rompe madres, cabrón Entramos y ya está Media chisqueada Pero... Pero bueno Lo que vamos a hacer Es, como digo, ese reto Va a tener tres partidas máximo Como digo, o sea Es que... Es que yo no gano ni madres, güey Pero... Pero bueno Pero vas a ganar kills Ajá O sea, mira Por cada kill Vas a un beso Y si gano o en la boca Si gano Si gano en la boca Si gano en la boca Qué buen servicio Y bueno amigos Ya ahora sí Ya no vamos a hacer largo Ya saben En la descripción Tienen para diamantes gratis Si tú quieres diamantes gratis Pues va a la descripción Y también tienen su Instagram En la descripción Para que la sigan Tiene como 5500 Vamos a ver si puede llegar A los 10 mil Quién sabe Quién sabe Pero ahí está su Instagram En la descripción Por si quieren ir Y vamos a ver Así que di que te sigan Vamos a darle duro Bro Barbie.pvm Bro Follow me Y ahora sí amigos Vamos a comenzar con este reto Tengo 3 partidas Vamos con la primera Espero hacerme muchas, muchas Que él va a hacer en clasificatoria Nada de clásico Puro clasificatoria Y vamos a ello en 1 2 3 ¿Qué es eso? Eso es un 5 3 Era un 6, güey 3 y 3 6 6 6 2 8 8 8 6 6 8 6 7 8 Amigos Ya estamos aquí Cayendo en Vimasaki Esta es la primera partida Así que vamos a ver Estoy un buen cómodo jugando Porque está como que así Está medio raro Está medio raro Está raro Está raro Ahí hay alguien Ahí hay alguien bro Ya lo vi ¿Y si lo mato? ¿Sabes lo que es? ¿Verdad? Un BC ¿Y si gano? Ya te mataron El día de hoy, no podemos seguir Haciendo, como quien dice Seguir soportando estas mamadas cabrón Amigos, aquí arriba está el primero Hay un fulho Aquí arriba está el primero, aquí arriba está el primero No mames Mira, mira, mira ¡Muele, perro! ¡No, no, no! ¡No mueves! ¡No, no, no, no! ¡Duey! ¡No! ¿Dónde quedó? No mames wey No mames wey, que estafa ¿Qué pedo es ese? Que puto estafado Bueno ya nomas me quedan los partidos Estoy feliz y enojado Aquí cayó alguien amigos eh, aquí cayó alguien Este compa ya chupó faros, que dijo Chalupo y buenas wey Mira, mira, no mames No lo voy a matar wey Vamos A ver, a ver, a ver Eh, eh, eh Ah Va a ser después de que mates a alguien o al que maté la partida Después de que maté a alguien No, 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 no No, 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 no mames No mames Wey que mala suerte Que ese pinche árbol Salta el pinche tronco cabrón pinche joto Mira, mira, ahí viene el pinche mariconcito No, este compa va a chupar faros Va a chupar, ya mames Lo va a matar wey Lo va a matar wey Lo va a matar ¿Qué? Quítate la verga, quítate la verga Va a matar, me te cagaste Jaja Aunque te des esa pinche risita te la voy a quitar wey Bueno amigos, voy por mi tercera partida pero me acaba de decir que me va a dar chance de una más osea de cuatro que porque estoy muy idiota, osea, dilo, dilo, dile Porque está muy idiota, nunca gana, nunca mata a nadie Entonces yo le voy a dar chance ¿Y qué te digo si ahorita aplico la de Jair D.I.S.I.T.? ¿Sabes cuál es eso? ¿Que siempre pierdes? Yo no me voy a engañar ¿Me pegan, amigo? En ese momento, Zell sintió el verdadero terror ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wei, me asustaste! ¡No, no vais a matar, wei! ¡No vais a matar, wei! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver Mochete con la puebla Te pones bien cacho, anda ¡No, no, 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 no! ¡Lo voy a matar! ¡Lo mato, lo mato! ¡No lo mato! ¡Vamos! 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 Mis audífonos no me voy a dar cuenta ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué tienen todos mis babas? ¡Un lobo domesticado! ¿Eso no valió? ¡Ay, Tyler! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra kill! ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Se llamaba el perrega que maté! ¡A huevo! ¡Wei, llevo tres kills, wey! ¡Si la gana, wey! ¡No, me llama más! ¡Te llama más! ¡Te llama más! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A otro, a otro! ¡A otro, a otro! ¡Ajajajajaja! ¡Ahora, en el siguiente kit yo no te voy a dar besos! ¡Ah, chinga, chinga! ¡Ah, chalupe, buenas! ¡Venga, las reglas las pongo yo! El día de hoy no podemos que seguir haciendo, como quien dice, seguir soportando estas mamadas, cabrón. ¡Miren! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¡Uy, metió a reversa, bro! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Y clasificatoria, perros! ¡Y clasificatoria! ¡Claro! ¡La suda! ¡El otro! ¡Esta mierda! ¡Andale! ¡Sabes, ya, pura, pura! ¡Vaya, vaya estafa, eh! ¡Vaya estafa! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! ¡Zombie, bro! ¡No! ¡Yo sí lo vi! ¡Sí lo vi, bro! ¡Fíjate, mamada! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Y la lo vi estando arriba! ¡Y ahí va un vato volando! ¡Volando! ¡Sí! ¡Volando, ¿sabes qué es lo que va a volar? ¡La tirolina! ¡Esto va a volar! ¡A la verdad! ¡Bueno, amigos! Esta es ya la última partida de la cuarta. Como digo, ya me dio chance de una más porque estoy bien, güey. Y espero ganarla, güey. Porque, o sea, me están poniendo aquí el ofertón, güey. De porquil. ¡Un besillo, güey! ¡Y no mató nada! ¡Es que qué es esto, brother! ¡Vaya estafa! ¡No, a ti no te sale, cállate! ¡A ti no te sale, cállate! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Amigos, aquí arriba hay alguien, eh! ¡Me la voy a flotar! Porque... ¡Aquí hay huevos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay huevos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, ya chupó paro, güey! ¡Ah, brother! ¡Mira! ¡Mira, muere, perro! ¡Vamos! 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 ¡Claro que si ese compa se fue a chingar a su churra madre! ¿Qué es eso, güey? ¡Oye! ¿Qué? Te di dos besos ahorita. No cuenta esa. ¡No cuenta, no! ¡Eso sí es de Gunsters! ¡Amigos, voy a aplicar la de la camper! Voy a aplicarla de la camper. No, si campeas no te voy a dar nada. ¿Por qué chinga? Dijiste que si gano. Ay, campeando cualquiera gana. ¡Chinga, chinga! Pues yo te veo que campeas y no ganas ni madres. ¡Pow! ¡Ooooh! ¡Se me da, güey! ¡Sigue el y no hay beso! ¿No, verdad? ¡Se te borró la sonrisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo bien, estuvo bien! ¡Se te borró la sonrisa! Amigos, aquí estoy viendo un look. A ver si no me matan. A ver, a ver. Güey, si me sale la AWM, beso. Si me sale la gruesa, me das una cachetada. ¿Jalas? ¡Jala! ¡Jala, jala, jala! ¡Gruesa cachetada AWM, beso! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Esta madre! ¡Pum! Dete la cachetada sobre eso. ¡La pones en cámara! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí está la zona. Aquí está la zona. Aquí está la zona. Vamos a saltear. ¡No! ¡Pinche ratón! ¡Muera, perro! Voy a mamar, güey. Voy a mamar, mamar. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No sé cómo lo maté! ¡No sé cómo lo maté! ¡Me curo, me 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 curo! ¡Me curo, me 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 curo. si lo hago, si lo hago, si lo hago, si lo hago No Corre Corre No No Estaban a 7 No Algo así amigos No 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 Si No 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 Si quieren seguirla, por si quieren seguirla Denme follow, denme like Y ya amigos, nos vemos en un video más para el canal Y ya saben, suscríbete a like Muchísimas gracias y nos vemos próximamente De nuevo en el canal, adiós